No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce, bien y mitigar el dolor que he de sentir En mi alma que te adora, delirante y que se siente lacerada por el dolor de la ausencia triste y cruel La pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce, bien y mitigar el dolor que he de sentir En mi alma que te adora, delirante y que se siente lacerada por el dolor de la ausencia triste y cruel La pena de la ausencia que es más dura que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sentir la pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce, bien y mitigar el dolor que he de sentir En mi alma que te adora, delirante y que se siente lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel La pena de la ausencia que es más dura que el morir Dame un consuelo antes de partir para sentirme tranquilo, dulce, bien y mitigar el dolor que he de sentir En mi alma que te adora, delirante y que se siente lacerada por el dolor de nuestra ausencia triste y cruel La pena de la ausencia que es más dura que el morir ¡Gracias!